Mientras usted dormía, algo extraordinario sucedía. En Prensa Libre se lo contamos. Se encontró que se avanza en un 35.14% de ejecución frente a un avance programado del 27.87%, es decir, muy por encima de lo esperado, según la alcaldesa Eunice Escobar. Sin embargo, anoche escuchamos al ingeniero Arsenio Sandoval en un audio que envió a los medios de comunicación, donde para él es más bien preocupante el desarrollo de los trabajos. ¿Le creemos a la alcaldesa o le creemos al ingeniero Arsenio? Ingeniero, buenos días. Buenos días, ingeniero Ángel y Claudia a todos los ciudadanos. Lo primero que tengo que indicarle es que hay que creerle a la realidad y a lo que usted puede encontrar en obra. Agradezco a toda la comunidad que acompañó el día de hoy, el día de ayer, a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal de toda la zona de influencia. El día de ayer hicimos una visita con presencia de la subdirectora de Grandes Proyectos a nivel nacional. Estuvo el gestor técnico del proyecto, estuvo un especialista en estructuras de pavimento. Por supuesto, nosotros la directorial Casanaro. La realidad es la que le voy a comentar a continuación. Ustedes recordarán que este proyecto inicialmente se firmó el 17 de septiembre, primero estaba hasta el 31 de diciembre del 2021, luego se prorroga a 31 de agosto de este año. Usted creería, y cualquier ciudadano, que esta obra se va a poder terminar en agosto, como es la esperanza de todos. Pero la verdad, por lo que vimos el día de ayer, yo veo eso muy embolatado y voy a decir por qué. En primer lugar, escuchando a todos los presidentes, a toda la comunidad que hizo el recorrido, y viendo cómo la comunidad cuestionaba a estos contratistas, a estos interventores, y por ejemplo les decían, ah, ustedes hasta hoy colocaron la valla informativa porque sabían que venía la comisión del invierno. Ah, ustedes desde el viernes tenían parada la obra y solo hasta hoy, cuando se dieron cuenta que venía el Instituto Nacional de Vías, se pusieron a trabajar. Ah, cómo es posible que ya en 20 días va a entrar el invierno, Miguel Ángel, que esta es la ruta crítica del proyecto. Lo que mencionan, que han avanzado en un 35.07%, corresponde única y exclusivamente a la instalación de la estructura de pavimento en este momento. Pero la ruta crítica que es hacer 17 alcantarillas, hacer 5 bosculvers y hacer 3 puentes, no han iniciado siquiera uno. Le voy a dar un ejemplo a usted. ¿Por qué? En Maní, que ese proyecto arrancó a la par con Pagliariporo, allá en ese momento de 38 alcantarillas, se han gastado casi 3 meses del verano, ya van en un 90%, ya quedan aproximadamente unas 6 y están en periodo de terminación. Y allí en Pagliariporo no se ha construido absolutamente ninguna. Dígame usted, ahora que entre el invierno, en 20 días, y según la comunidad se va a tardar pronto abril, mayo, junio, julio, agosto, a qué horas van a construir y cómo van a construir en medio del invierno esas alcantarillas, esos puentes y esos bosculversos. Esa es la primera preocupación. Dos, frente a lo que está instalado en este momento en los 16.7 kilómetros, la comunidad fue enfática en decirnos que el señor interventor no cumplía las funciones que le corresponden. Es decir, el director de obra y parte de su equipo hasta el día de ayer lo encontraron en obra, porque eso es una actividad que la debe supervisar el interventor. Le doy, por ejemplo, una razón. Ayer se le preguntó, señor interventor, por favor, permítanos la bitácora de obra, que es donde queda contemplada todas las actividades diarias. No la tenían en obra. Por el contrario, el de Wig dijo, no, es que la tenemos en la oficina en Pagliariporo, que tiene que hacer una bitácora en la oficina de Pagliariporo, debe estar esa en el obra. En obra, solo para darle a usted un contexto. Y la comunidad nos dijeron lo siguiente, porque yo les dije en su contexto, llévenos, por favor, a todos los sitios que normalmente cuando estamos en invierno se presentan fallos o que estaban esos huecos llenos de agua, que ahorita en verano, pues por supuesto está seco, pero llévenos a verificar si efectivamente el contratista sacó esos fallos antes de instalarle material. Y la comunidad nos llevaron punto por punto, y en esos puntos nos indicaron, mire, ingenieros, y aquí a todos los presentes, antes de instalar el material, no sacaron los fallos, sino simplemente le echaron material encima, y nosotros nos preocupa de que esto pueda fallar. ¿Qué evidenciamos también de manera visual frente al material ya instalado? Nos preocupan los sobretamaños y que las compactaciones sean las que corresponden. Nosotros en reiterados oficios al municipio, porque son los supervisores, le hemos sugerido que por favor nos entreguen unos informes de laboratorio, sí que requieran al interventor para certificar que esos materiales que se instalaron en lo que lleva a la conformación del terraplén cumplen las especificaciones técnicas, porque si lo de abajo quedó mal instalado, no se puede seguir instalando su base y base, y mucho menos pavimento encima, porque eso no va a garantizar durabilidad en el tiempo. Entonces, hicimos ese recorrido, tomamos nota absolutamente de todo. Pero como desafortunadamente vemos una interventoría a la defensiva, vemos un contratista a la defensiva, un contratista que ayer el experto en Puente le hizo unas preguntas al interventor y ahora se molestó que no se le podía hacer nada, pues entonces nosotros de manera independiente, con los informes que nos debe entregar en el transcurso de estos días, este experto que llegó al Instituto Nacional de Vías, pues tenemos que tomar nuestras independientes de laboratorios para hacer que lo que hasta el momento va esté bien instalado o muy bien. Entonces, por eso, es una realidad que nos preocupa. Dice usted que nota a la defensiva, al contratista, al interventor, pero a usted lo notamos también en una actitud bastante de cuestionamiento, bastante de colocar en entredicho tanto al interventor como al contratista. Y pues salta la duda si uno ve el informe de la alcaldía que dice que avanza en un 35 por 114 de ejecución frente a un avance programado del 2787 y lo escuchamos a usted pues que prácticamente no le sirve nada de la obra. No, mire, eso no se trata aquí en el grupo de estamiento, Miguel. Estamos interpretando lo que usted acaba de decir. Sí, usted me conoce a mí desde mucho tiempo. Yo le invito para que haga un recorrido usted mismo en el sitio, sí, y corrobore las versiones. Nosotros somos supervisores del convenio, Miguel. Yo prefiero que a tiempo nosotros verifiquemos que las cosas queden bien y no que desafortunadamente se construyan las obras mal. Miguel es que ya le subieron aproximadamente 20 presidentes de Junta de Acción Comunal. Estuvo toda la comunidad ya le envió registros fotográficos. Entonces no me diga decir usted o cualquier persona que esos presidentes están mintiendo. Pero mire, ingeniero, usted está aplicando lo mismo, por ejemplo, para la vía central del Llano. Usted le está pidiendo allí al contratista, al interventor, análisis de laboratorio, del material que está aplicando y todos esos requisitos que está exigiendo en la vía a Montañas del Totumo. Absolutamente. No solamente en Montañas del Totumo, sino en los 100 proyectos que supervisamos aquí en el Instituto Nacional de Vías. En la transversal del Cusiana, en Badondo, la vía federal del Morro, allá en Manique, al principio usted se dio cuenta que no arrancaba el proyecto y nos tocó solucionarlo, como usted se dio cuenta, citando a todo el mundo. En la central del Llano, cuando hay indicios, y nosotros dentro del marco del supervisor del convenio, tenemos que estar vigilantes de eso con solicitud de informes, como lo hemos hecho a la Alcaldía de Maní, para que requieran los contratistas para verificar que las densidades, los concretos, que todo se construya absolutamente bien. Sí, ingeniero, es que la pregunta se la hago, ingeniero, no por molestarlo, sino para despejar esa duda que dicen que de pronto hay intereses políticos, que hay intereses de dueños de contratos, que de ahí el tratamiento que se le ha dado a esa obra, para despejar esos interrogantes. Le hago esas preguntas. No, no, pero es que dejemos una cosa clara, Miguel. Nosotros somos los supervisores del convenio. Este contratista tiene 20 mil millones de pesos ya en el bolsillo. Entiendan, por favor, que los 20 mil millones de pesos en este momento han avanzado, pero en la instalación solamente de crudo de río. Y si eso no queda bien, pues desafortunadamente la obra no puede conseguirlo. Es una obligación del Instituto cerciorarnos que las cosas queden bien, porque ayer, cuando terminamos, hicimos el recorrido ahí para abajo. En 20 días entra el invierno, Miguel. Y si no se iniciaba a construir el puente El Sancudo, El Sancudito, El Totumo, no se han construido las 17 alcantarillas, no se han construido los bosculbers, desafortunadamente el invierno va a ser un poco difícil de construcción. Entonces, si toda la comunidad, incluso los transportadores que estaban el día de ayer, hicieron cuestionamientos y reparo a la forma como han estado construyendo, ¿cómo no nos va a preocupar? Y nosotros como Instituto, ¿qué hacemos? Pues requerirle al municipio para que ellos requieran la interventoría y verifiquen absolutamente todo. Pero si nosotros vemos que no nos entregan información al Instituto, no es que es un recurso de la Nación, no es que si yo no me pongo encima con todo nuestro equipo, más adelante los entes de control que ya están en investigación, entonces me van a requerir a don Arsenio Andoval, ¿usted por qué no hizo algo a tiempo? ¿Por qué no informó? Entonces, todo lo que yo le estoy mencionando requiere una evidencia absolutamente técnica. Es que yo tengo aquí, ya le voy a enviar el cuadrito, digamos lo único que se ha avanzado es la estructura de la vía. Le voy a enviar una fotografía que me pareció increíble, Miguel. Es que eso que le voy a comentar, ni siquiera a usted que es periodista, y no tiene por qué ser un experto en ingeniería, usted no hubiera hecho una chambonada como la que le voy a comentar. Llegando a Montaña del Betumo, hay una estructura hidráulica, o sea, una alcantarilla normal, que las vías funcionan gracias a las estructuras hidráulicas. ¿Y cómo le parece que una alcantarilla que estaba normal y en funcionamiento, el contratista la llenó de material hacia las aletas, llenó las salidas de material, toda completamente de cruz de río? Desafortunadamente, o afortunadamente ayer, uno de los cabezotes, digamos, se derrumbó y se pudo evidenciar que habían tapado la alcantarilla, y había generado un peligro sobre la vía. Cuando lo requerimos, venga, señor impreditor, señor contratista, ¿cómo se le ocurre a usted que va a esta alcantarilla si estaba cumpliendo unas funciones hidráulicas? No sabría qué responder el contratista, muy preocupado, no, ya vamos a corregir. Es cuando uno evidencia eso en la obra, Miguel, cuando toda la comunidad, presidente de Junta de Acción Comunal, todo el mundo le dice, ingenieros, señores del día, hagan algo porque aquí no hemos visto la interventoría, aquí no hemos visto la presencia absoluta de los contratistas, y cuando uno empieza a ver el avance de obra y empieza a ver las calidades, ¿cómo no nos va a preocupar eso, Miguel? Entonces es nuestra obligación, de todas formas como corresponde, informar las cosas como son. Yo siempre informo las cosas bien o mal, si es tan, pero para con el ánimo de que se corrijan las cosas, Miguel. Sí, entendemos, y por eso queríamos que usted nos explicara por qué encontró tantas cosas que cuestionar en estas obras, y por qué, pues veíamos que contrastaba lo dicho por el INVIAS con lo que tuiteó en su cuenta de Twitter la alcaldesa, igualmente en redes sociales, pues que para ella dice que el avance va bien de la obra. Ingeniero Sandoval, muy amable. Sí, es que hay que diferenciar una cosa final, estimado Miguel. Sí, señor. Claro, es que en el avance, entre todas las actividades, el avance, digamos, general, es del 35.07%. De eso yo no estoy diciendo que no es así. Pero eso es una cosa, y otra cosa ya en obras, por ejemplo, la ruta crítica del proyecto, que son todas estas obras, de Moscú, del Veracantarilla, es que si entra el invierno tenga la plena seguridad de que eso no se va a poder avanzar. Y una cosa así le digo hoy a usted. El 20, el 25 de septiembre, cuando se hizo la firma del convenio de montaña de Nicotumbo, y cuando se informó a la comunidad que este proyecto se iba a inaugurar antes de la salida del presidente, ¿sabe qué le voy a decir hoy? Con toda seguridad, ese proyecto jamás se va a terminar en este mes de agosto, y estoy casi seguro que yo creo que se va a llegar a diciembre y no la van a poder terminar porque no se necesita ser un experto en ingeniería para saber de eso. Cualquier ciudadano lo sabe que si no se construyen las obras, la ruta crítica, en época de verano, es muy difícil construirlo en época de invierno porque eso la cantidad de... Ese es mi trabajo, esa es mi obligación, estar encima de estas cosas, porque si no voy a decir una cosa y anótelo, ese ha sido mi estilo, no solamente en este proyecto, sino todos, es que finalmente quien le corresponde estar encima de ese proyecto son los supervisores los que seleccionaron ahora la interventoría que es el municipio, pero como vemos que desafortunadamente es a la defensiva, a quien debería de estar encima, señor Contrapleta, ¿usted por qué no tiene el personaje que corresponde aquí? ¿Usted por qué no trabajó durante los últimos cinco días? ¿Usted por qué no mejora la calidad de la obra? Ellos eran los que debían estar haciendo de eso, nosotros somos los supervisores del convenio porque somos la nación y nos toca, pero si ya vemos todas estas irregularidades, pues nos toca estar encima, Miguel, con la única intención de que Dios permita esta obra en el tiempo se construye bien. Les deseo un buen día a todos. Muchas gracias, ingeniero Sandoval. Siete, cuatro minutos. Chao.